La rinitis es una enfermedad crónica que se caracteriza por inflamación de la mucosa nasal. Según la causa que lo provoque, puede clasificarse en alérgica y no alérgica. Dentro de las no alérgicas pueden ser por causas infecciosas, medicamentosas, por hormonas alimentarias y hay un grupo, un 60% en el cual no sabemos la causa, que son las denominadas idiopáticas. Por otra parte tenemos un subtipo que es la rinitis alérgica local en la cual aunque tenga síntomas de rinitis alérgica no puede ser diagnosticada por los métodos tradicionales. La rinitis crónica más frecuente es la rinitis alérgica. Tiene una prevalencia de un 20 o un 40% y afecta a más de 500 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, esa afectación de la calidad de vida supone un problema de salud pública. La rinitis alérgica se provoca por una respuesta inmunomediada por inmunoglobulina E a una respuesta a alergenos ambientales como pólenes, ácaros, hongos, epitelio de animales y ocupacionales. Provoca unos síntomas nasales, generalmente congestión nasal, picoro prurito nasal, estornudos en salvas y una rinorrea de aspecto acuoso, como si fuera agua. Además se puede asociar a otras conmovilidades como son la conjuntivitis, la otitis y es un predictor de la aparición de asma. Para el diagnóstico de la rinitis alérgica es fundamental los síntomas que tenga el paciente, es decir, la clínica. La presencia de dos o más síntomas nasales de una forma esporádica o de una forma permanente nos lleva a su diagnóstico. Su diagnóstico es fundamentalmente por pruebas alergológicas que generalmente realiza el especialista en alergia, buscando biomarcadores válidos. Para ello hacemos determinaciones de IG sérica total o específica y la presencia de osinofilia tanto en sangre como en mucosa nasal. Pero la prueba realmente específica y que nos da el diagnóstico de la rinitis es la determinación de IG sérica específica y las pruebas cutáneas positivas. Por supuesto que todo esto va a estar modificado y va a influir tanto el estilo de vida del paciente, el medio ambiente, el microbioma y las estructuras anatómicas de su nariz. El otorrinolaringólogo tiene un papel colaborador con el especialista en alergia. Tras estos resultados el especialista ORL determinará si es necesario añadir un tratamiento quirúrgico al tratamiento médico del paciente. En primer lugar para tratar a un paciente de rinitis alérgica es importante y todas las recomendaciones nos dicen que tenemos que clasificar el tipo de rinitis alérgica que tiene el paciente. Por una parte si es algo esporádico o si es algo permanente persistente en su sintomatología. Para ello si tiene más de 4 días a la semana o 4 semanas consecutivas se considera que es una rinitis persistente y por lo tanto el tratamiento va a variar según los síntomas que tenga el paciente. Es muy importante un tratamiento integral del paciente ya que en eso va a influir su calidad de vida y la afectación de otras partes de la vía aérea. Por una parte vamos a recomendar medidas de evitación ambiental, evitación de alergenos, lavados nasales con suero fisiológico o con agua de mar para arrastrar la mucosidad y el alérgeno y un tratamiento farmacológico. Los antihistamínicos son fármacos de primera elección ya que van a actuar en la mayoría de los síntomas excepto en la congestión nasal que tiene un efecto muy leve. Sin embargo los corticoides intranasales se han mostrado muy efectivos en mayor o menor medida en la mayoría de los síntomas.